Bueno, la primera misión que nos sale aquí en la campaña es conseguir cartuchos de dinamita. Si queremos ver la descripción más completa de lo que es la misión, una misión sencilla, es conseguir dinamita. Ya nos la ha pasado directamente, nos teníamos que acercar sencillamente al faro, el agua se ve preciosa, y ahora pues tenemos que conseguir, coño, este para acá, he fallado. Vamos a esperar que, sí, uno a los tres. Y seguimos aquí. Bueno, estamos siguiendo más o menos el argumento de la campaña. Según nos dicen, hemos recibido una carta, que es esta, carta de nuestra hermana. Ahora mismo estamos en América, en Sudamérica. Hemos recibido una carta y nos dice que tenemos que viajar, supongo yo que será a Inglaterra, pero nos hace falta dinero para el viaje. Y de ahí que hayamos conseguido este pescado para venderlo, me imagino que aquí. Entregar, sí, entregar el pescado y eso es, ya directamente ha salido aquí, que a este tipo le vendemos el pescado y ya tenemos, bueno, directamente nos ha dado un billete, no dinero. Así que ya tenemos nuestro billete para poder, eso es, ya directamente pues navegamos hacia el viejo mundo. Bueno, le damos escape y nos vamos en este barco de vapor llamado Transfer Ship. Las primeras misiones de este primer capítulo de la campaña, pues nos dice que construyamos un mercado, también 10 residencias y directamente esta construcción de las 10 residencias, pues nos traerá directamente granjero, no tendremos que hacer nada. Y la recompensa, pues sencillamente es seguir o continuar con la campaña. Así que vamos a poner el mercado, que es aquí. Podemos poner el mercado ahí, alrededor del mercado vamos a poner un camino. Veo que hay como una niebla, no sé si es de contaminación, pero de una niebla bastante fea, no sé si es de vida. Y ya hemos construido lo que es el mercado y ahora pues vamos a construir lo que son las casas. Vamos a ponerla por ejemplo aquí. Ah, que esto era, vale, distrito residencial, dice, necesitan más habitantes, vale. O sea, la neblina esta oscura y fea se va a quitar cuando tengamos más gente. Así que vamos a hacerlo. Construir 10 residencias. 10 residencias. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y podemos poner aquí, o aquí, no, vamos a ponerlo aquí. Y ahora vamos a conectarlo todo. Que como muchos sabrán, si no comunicamos las casas, pues no funciona nada. Ya vemos que sale ahí un mensajito, bueno, un icono. Ah, ya, sí, esto teníamos que conectar también al... a esto, al almacén principal, que este... o primer almacén, que es un puesto comercial pequeño. Bueno, pues ya automáticamente, tal como dije, pues ya tenemos 20. Se va esto llenando poco a poco. Y ya veremos cómo se va a activar estos otros edificios de producción, en este caso el pescado, que nos hacen falta 50 granjeros. Aquí, tal como se indica, tendremos 5 habitantes en cada casa debido a que tenemos conectado el mercado. Como tenemos una, tenemos aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cinco por diez tendríamos cincuenta y por lo tanto ya podríamos construir el edificio de producción de pescado cuando tengamos esos cincuenta nuevos granjeros. En el primer nivel de población se le denomina ahora granjeros. En entregas como mil cuatrocientos cuatro era campesinos. Esto le vamos, podemos darle a velocidad rápida hasta que llegue a cincuenta y más no vamos a poder tener porque estos granjeros no están consumiendo... Lo veremos aquí. No están consumiendo... Bueno, esto sencillamente es... Tampoco me entero bien, porque como estaba en el puto inglés no se entero bien. Eso estaba diciendo. No hemos iniciado esta partida con ningún tipo de recurso que estén consumiendo los granjeros. Y por lo tanto vamos a mantener ese flujo constante de habitantes. Cinco por cada casa porque tenemos conectado el mercado. La siguiente... Vamos a ver, estas son las misiones, bien no recuerdo... Chispa atrae... Bueno, sí, nos falta uno. Que no sé por qué ese uno se ha quedado ahí... Se nos ha quedado uno. Tal vez sea porque esta casa, por ejemplo, esté exactamente. Solamente tenemos aquí cuatro porque esta casa está demasiado lejos. Bueno, podemos hacer esto. Hay una manera que es reubicar. Podemos reubicar esta casa aquí, por ejemplo. Y a ver si nos permite ponerle... Eso es. Y ya, como la hemos reubicado, aparece desde un principio con un habitante nada más. Pero ya dentro de poco, pues vamos a conseguir esos cinco. A consecuencia de tenerlo comunicado con el mercado. Y cuando tengamos cinco, pues... Vamos por tres. Ya está esto casi totalmente en verde. Granjero cinco de cinco. Y no sé por qué. Tenemos 48. A ver si es que aquí tampoco tenemos... No, aquí tenemos cinco. Cinco también. Pues está todo en cinco. Y no sé por qué... Ah, mira, aquí todavía está en cuatro. Supongo yo que tendremos que esperar un poquitín más. Hasta que se ponga totalmente. Ya está. Bueno, pues... Hasta aquí este primer vídeo sobre esta campaña. No lo hago más largo porque me cuesta... Muchísimo trabajo subir y editar. Así que hasta aquí. Hasta luego.